¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die. Son ya las 5 de la tarde, justo. Y bueno, como yo creo que para la horda no me va a dar tiempo a hacerme una misión antes de ella, vamos a prepararnos un poquito con todos los objetos que vamos a ir pillando y nos vamos a hacer aquello que dijimos el otro día que podíamos ir haciendo. ¿Y esto qué le ha pasado? Porque está... Bueno, de todos modos, vamos a hacer así, porque sí que quiero yo colocarme aquí cositas. Bueno, vamos a coger de aquí las bombas que me hice, 8 bombas, y luego quizás algo de comer, que puede ser lo que tengamos aquí en la caja, que va a ser esto, los Sunway. Perfecto. Bueno, quería hacerme yo el Oven, uno de los... Este, por ejemplo. Tracker. No es el más bonito de todos, pero es que he estado mirando y aquí pone reparable, reparable, y es verdad que puedo hacerme un Ripper Kit, pero yo qué sé, me hago directamente el que parece que funciona, aunque este también era uno de ellos. Pero no sé si esto es el Oaxaca Raven Stoves, este no sé si funciona igual que un Oven, no lo sé. Pero nos lo haremos, porque es muy bonito y tiene buena pinta. De momento este, Mechanical Parts, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pillar aquí todo lo que necesitamos, que parece que necesitamos unos tubitos también de estos. ¿Solo hay un tubo? ¿Es que hará mejor un tubo? Mira, 22 aquí, claro, claro, vale, vale, ya decía yo. Vale, tenemos que pillar también los cables, tenemos que pillar las piezas eléctricas, y tenemos que pillar también las piezas mecánicas. Perfecto, y esto supongo que será aquí dentro, ¿no? Sí, fabricar y destraquear. ¿Me hago esto también? ¿Ya que estamos? Hostia, es un montón de clay, ¿eh? Pero vamos a trackearlo, porque creo que en piedra y clay puedo librar un poco, sí. Mira, hay bastante clay aquí. Y piedra, piedra, piedra también hay bastante, o sea que sí que se puede hacer. Y además, bueno, que es muy bonito, ¿no? Tenemos mesas así del propio mod, que todos queremos moverlas. Más cositas. Más cositas. Esto, mira, esto, a ver qué es esto, lo trackeamos también. Nos faltarían los tornillos, ¿verdad? Los tornillos que estarán en la mesa de abajo, en la caja de abajo, perdón. Ahí estaría. Oye, tres mesas en diez segundos, gente. Nunca hemos ido tan rápido. Vale, más cositas que vea yo por aquí. Es que la otra me ha saltado como muy a la vista, pero esta no... No sé si nos faltan muchas más, ¿eh? Es que nos hemos hecho un huevo de mesas, ¿eh? El Tannin Rack ya lo tengo. Bueno, esto... ¿Esto es una cama de agua, en serio? No, no. No, no, no. Ojalá. Ojalá, chaval. La alarma no sé muy bien para qué la quiero. Este cofre tiene que molar también cuando lo podamos hacer. Tier 7 ya, ¿eh? Mucho espacio. ¿Un púlpito? ¿Me puedo hacer un púlpito, tú? La tabla... Madre mía, una mesa de electricidad. Un excavador. Otra mesa que es una especie de máquina de coser, ¿no? Una mesa mecánica. El oil pumper. La research decks. Una urna que esto es bueno para hacernos las muertes, ¿no? Hostia, que hay mucho que lo que queda, ¿eh? Queda un montón, tío. Hostia, está guay, ¿eh? Pero queda mucho, ¿eh? Vale, vamos a poner el horno. Lo vamos a parar al lado del frigorífico. Aquí. Hostia, esto va empotrado, tú. Me tengo que hacer primero algo interesante de decoración, que supongo que estará por aquí. Uno de estos a lo mejor. Ahí. Y le puedo empotrar el horno. No queda raro el horno ahí empotrado. Lo pongo ya. Mejoro un poquito primero. Ah, mira, lo puedo poner... ¿Cómo? No, es que yo creo que es mejor poner un cubo, tío. Estaba ahí cabilando. Yo creo que es mejor poner un cubo. Y sobre el cubo poner esto. Pero claro, fíjate que raro queda con el cubo. Y cómo queda... Es que en la pared, tío, así empotrado. La pared pintada no queda mal del todo. Bueno, sí, sí queda mal. Realmente queda muy mal. Habría que pintar el bloque de negro. Habiéndolo puesto ya reforzado, supongo. No lo sé. Es que claro, si intento buscar yo un cubito por aquí... Sea de cocina o no por aquí. Parecen todos iguales, ¿no? Parecen todos iguales. No. Es que eso tampoco es. Vale, no lo sé, tío. No lo sé. No sé qué poner. Es que me parece que no es lo más normal del cubo. Vamos a ver. Vamos a coger... No, es aquí. Esto, por ejemplo. Ahí. Necesitamos... No sé qué necesito para mejorar, la verdad. No me acuerdo. Tablas, quizás. Vale. Y si ahora le pongo el oven, ¿qué pasa? Tía, da raro. Hay que pintar el bloque este en negro, tío. Porque, claro, podríamos intentar buscar un bloque que fuera de encimera. Hay que estar al loro con la obra, ¿eh? No se me olvida. A ver. Habría que buscar un bloque que fuera como una encimera. Que son estas. Que son las que he elegido antes. Esta es la encimera. O ponerle esto encima. O sea, yo podría poner esto así. Debajo del... Chal. Y bueno, tampoco queda mal del todo, ¿eh? No creas. Porque al final es como que hace el apaño. Sí, sí. Casi mejor, ¿verdad? Vamos a romper el hacha ya definitivamente. Está aquí. No le tiene que quedar nada de vida el hacha ya, ¿eh? Ponemos esto. Recógelo. Vale. Esto lo mejoro. Ahí está. Ahí mismo. Y esto lo pongo. Y ya tenemos nuestro nuevo horno con la encimera. Bueno, que ya la pintaremos. El horno no funciona, tío. ¿Cómo cojones no va a funcionar el horno? ¿Qué dices? Pero si estaba perfecto. No ponía reparable ni nada. La mierda esto, ¿eh? Bueno, a ver. Tenemos otra mesa que vamos a colocar. Espero que esto sí que funcione bien. Porque si no, menudo desperdicio de materiales. Y esta mola un huevo, ¿eh? Esta mola un huevo, tío. Vale. Usar. Es lo mismo, ¿no? Como una especie de... Sí, esta misma. Pero con... Con... Como con todo lo sujeto. Todo lo posible. Lo que pasa es que como que no... Ah, sí, sí. Mira ahí. Ah, no, no. Es bebida, no, no. O sea, aquí no hay bebidas. Lo que no hay aquí son... Ah, sí, sí. Hay bebidas, sí. Sí, también hay bebidas. Lo que no puedes es elegirlo con los iconos de siempre, ¿no? Pero las hay. O sea, esto sería todo. Básicamente todo está aquí. Todo lo que podemos hacer lo podemos hacer aquí. Igual que en esta. Vamos a pillar todos los objetillos. Los vamos a ir poniendo. Esto lo bajas aquí y lo cambias. Me haces un cuadrado, por favor. Vale. Y esto me lo cambias por... Eso es. ¿Qué hora es? Son ahora mismo las... 7 y cuarto. Es buena hora. Vale. Aquí podríamos hacer un montón de cosas. Claro, si las tuviéramos. Porque... ¿Qué nos piden ya para esto? Espero que no es solo esto, ¿eh? Hay más. Está el bol para sujetar todos los ingredientes. Vale, es carito, ¿eh? Mira, fíjate. Fish, scales. Active ingredients. Madre mía, chaval. Me puedo hacer hasta vendas aquí. Es que esto... ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía, ¿eh? Mira, este sería más... Este es asequible, ¿no? Menos porque me faltan las peras. Bueno, las peras. Yo le llamo peras. Es asequible. Madre mía. Bueno, ahora que sí que tenemos ya un 50%. Ah, no. Tengo para comérmelo de los militares. Ya me lo he comido. Vamos a comerme esto. No pasa nada. Son 30 de comida. Así me como dos. Esto no me lo voy a beber todavía. Cuérdate un poco. Eje tu trabajo. Llamando a la puerta. De aquí nos hemos llevado todo. Déjate el martillo que no lo voy a utilizar. Lo demás lo vamos a colocar rápidamente. Correcto. Estamos todo vacío. Aquí nos queda una mesa que le faltan un minuto para terminarse. Aquí está todo bien. No voy a ir haciendo hierro. Me gustaría poder conseguir... Bueno, pues la de acero a cero. Que es una fragua que todavía nos queda un rato para ello. Esto sería aquí, ¿no? Mining tools, weapon, blades... No, y esto ya será revistas. Aquí, revistas. De workstations. ¿Esto qué es? Aquí hay una movida que no conozco. Lo estaba diciendo. Mira. Ah, la de los tintes. Es cierto, chaval. La de los tintes. Workstations. ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto es? Woodchest. No, no nos interesa. Aquí tenemos ventanas y el crisol. O sea, yo el crisol realmente me lo puedo hacer ya. El problema es que no lo puedo encajar en ningún lado, ¿no? Porque, claro, yo me puedo hacer el crisol. Que tengo el crisol. Pero luego pongo steel. Perdón. Y no se puede hacer. Porque me falta este tipo de carbón. ¿Este tipo de carbón es el que se consiguió en la mina? En la mina, en la nieve. ¿Puede ser? Y es el que no tenemos y por eso no me lo puedo hacer. Habría que mirar este carbón, ¿eh? Ocho de la tarde, gente. Y yo haciendo tiempo. Aquí te pone el oven que parece que funciona. Que es este blanquito. Working retro o stove. Pero yo no sé si esto va a funcionar o va a ser otro timo, ¿eh? Lo podemos hacer, pero... Es que no quiero tampoco gastar todo lo que tengo. Que no tardo mucho en conseguirlo. Pero fíjate en la de hierro que me queda de todo lo que tuve. ¿No? Esto no es... Que necesito los tubos, ¿no? Ahora ya todo es de este... De aquí. Hostia, solo queda uno, tío. Ya no tengo ni piezas para esto. Al final no tengo piezas. Bueno, yo creo que este es el que podemos utilizar. Lo pone working, working retro stove. Yo como el otro no ponía reparable, pensé que era un horno que funcionaba, pero se ve que no. Con lo cual es una putada. Pero bueno. Además que el horno lo necesitábamos para las recetas de sanguí, tío. Que es una cosa que nos va a venir muy bien. Hacernos este tipo de recetas en un futuro. Bueno, a ver. La lata, en realidad. La lata. La lata es una cosa que es fácil de hacer. Pero que tenemos que hacerla en el stove, ¿vale? Que como ponía stove, no ponía algo concreto. Vamos a ver si se puede hacer en esta mesa, tío. Sí, ¿no? O sea, que ya no hace falta crearse nada más. O sea, que ya podríamos hacernos un montón de comidas para el futuro. Vamos a darle un traca a esto. No lo ha hecho. No lo ha troqueado. O sea. Traca. Vamos a pillar los ingredientes para poder hacernos, no sé, cinco, seis, veintisiete. Desde aquí. Carne podrida. Y ahora necesito el fat, el animal fat. Que esto está aquí. Tenemos un montón también. Por suerte. Tenemos también un montón de cans. Y lo que más nos van a faltar quizás son los huesos. Que son cincuenta y cuatro lo que tengo. Vale. Voy a comprobar cuánto es el máximo que me puedo hacer. Creo que vamos a vivir de latas de Sam durante mucho tiempo. Vale. Son diez. Que parece poco, ¿eh? Son diez que son doce minutos. Le metemos aquí para los doce minutos. Trece, perfecto. Y crafteamos los diez, gente. Y que se vayan haciendo. Ya tenemos para comer y beber. He terminado de comer un poco. Y yo creo que nos vamos a ir yendo ya hacia la zona de la horda, ¿eh? Son ahora mismo cerca de las nueve. Y yo lo llevo todo porque en realidad no voy a poder hacer gran cosa con mis municiones y tal. Así que, bueno. Soltamos. Y nos vamos arriba al tejado que es por aquí. A la bici. Y a la horda, gente. Mira esto como por el bicho. Vámonos. Como siempre, no se ve una mierda de la que llega el día de la horda. Son las nueve y media. Yo creo que vamos muy bien de tiempo ahora mismo. Tengo pocas taminas, así que voy a ir desesprintando. Mira, ya que estamos al ladito de nuestra base anti-hordas. Que, bueno, va a quedar reducida a cenizas muy probablemente. Vale, perfecto. Creo que me voy a llevar la bici. Así es. Y esto. ¡Oh, hostia! ¡Una mochila! ¡De puta madre! Vale, guay. Sube. Voy a quitar la escalerilla. No, no quiero que intenten llegar. Pick up. Perfecto. Y ya estamos aquí dentro. Cierro la puerta. En principio aquí no debería haber nadie. Por si acaso. Un rifle. Ya no pueden subir por ningún lado. Aquí esto no... Hostia, no lo he mejorado esto, ¿eh? Esto no lo he mejorado. Esto ha sido un fallo grave. Esto lo dije y se me ha olvidado. Vaya, vaya mierda esto, ¿eh? No puedo ir y volver, evidentemente. Así que vamos a poner así unos bloquecitos de molestada. Así. Una molestia grave. Correcto. Y bueno, como la puerta no la puedo cerrar porque está bloqueada, pues la dejamos ahí. Ya estaría. Me gusta el cartel, me lo llevo. Ese cartel molaba, ¿eh? Y ya está. Ojalá pudiéramos utilizar esto para abrir y cerrar, pero no se puede. Solo se puede abrir y ya estaría. Vale, pues ya estamos, gente. A esperar a que llegue el momento que no queda nada, básicamente. Son las 21.58. 59 ya. Voy a dedicarme a robar un poquito antes de que empiece esto. Ya estamos en horda. No sé si suena, suena mal, ¿eh? Puede haber buitres. Hay que tener cuidado porque los buitres me van a pegar enfermedades y no es la idea. Pero así desde aquí mejor porque vemos un poco lo que hay, ¿no? Ahora me tomo la mochila o me la leo lo que haga falta. A ver. Leer. Aceptar. Uy. Sí. Ya casi vamos acercándonos a tener el inventario completo, ¿eh? Qué guapo. Uy. Mira, mira, mira. Está cayendo el rendimiento. Hostia, mira todos los que hay ahí abajo. Uf. Es que no lo he tirado porque me daba miedo tirármelo encima, tío. Pero al final nada. No me lo tiro encima. Genial. Vale, con mucho amor y mucho respeto que he quitado la... A ver, ahí yo creo, ¿no? A ver si tengo suerte. No me lo tiro encima. Quizá voy bebiendo ya, de verdad. Ya que puedo. Se agarrasen un poco en lo que va avanzando la horda. Están pegándola a muchos sitios. Evidentemente me están intentando... El policía de ahí abajo me está intentando reventar, pero no está llegando bien. No sé si como se rompó un poquito la pasarela que la veo un poco fastidiada me la han liado, ¿eh? Nos quedan dos molotovs. Los voy a tirar ya, tío. Para qué andar esperando, ¿verdad? Va a tirar otra bombita por aquí. Venga. Bueno, un poquito sí que ha subido ahí la experiencia, ¿eh? Un poquito. Que está la barrita ahí abajo en morado. A la altura de la K. Mira, ahí también ha subido bastante. Muy bien. Espero que se reúne un poquito más ahí ahora. Yo creo que son bastantes. Un poquito menos que antes. Venga, pero bueno. Esto es lo único que vamos a poder hacer para sacar experiencia de aquí. Luego, de todos modos, el mod avanza bastante rápido con la experiencia. No tiene problema. Yo creo que lo sabe el desarrollador. Que no vas a coger mucha experiencia en las hordas porque son criminales. Y ya te tira él mucha experiencia a lo largo del juego. Hostia, ahí hay un montón de cosas que está deseando. Un bombazo, ¿eh? ¡Clipa! ¡Clipa, eh! ¡Uy! Cómo me he asomado ahí peligrosamente, ¿eh? Es el mejor sitio, de hecho. Pero es muy peligroso. ¡Ahí va! Ha ido rara la bomba, ¿no? Porque rebotan. ¡Qué putada! Mira que lo he hecho en el máximo borde, ¿eh? Y le ha dado igual. Bueno, me voy de aquí, tío. Ahora mismo es peligramos estando en esa zona. Pues nos pueden... Nos pueden tirar para abajo. Y no es la idea. Vámonos para abajo voluntariamente. Así. Así. Eso. Despacito porque ya sabéis que con los lags y tal hay que tener mucho cuidado. Podemos asomarnos por aquí. Hay un montón de peña también. Y... Pero aquí lo malo va a ser el policía, ¿eh? Vamos a ir disparando. Un poquito. Que nos intentan llegar. Algunas cabellitas. Y bueno, ¿quieres que no aquí en esta escalera? Pues sí que tenemos un buen ángulo para matar a la peña, ¿eh? ¡Como! Tienes fíjitos y radiados y todo ya, ¿eh? Qué pena que los molotovs sean tan caros, ¿eh? Porque estaríamos todo el día tirando molotovs aquí. Me están intentando romper edificios random. Eso siempre lo hacen cuando no saben muy bien por dónde acercarse a ti. Y entonces, pues eso, se van... Se desperdigan. Es un golpe aleatorio. ¿Esa? Ya no te he dado. Sí le escuece. Quito el silenciador para que haga un poquito más de daño. No sé cuánto más de daño puede llegar a hacer. Es que hace bastante daño ya, la verdad. No. No sé si le he dado, creo que no. Se ha desmayado. Pues sí que le he dado, sí. Pensé que no, ¿eh? A este sí que no le dan. Aquí abajo. Aquí abajo está el problemazo. En la boca. 23.30, ¿eh? Es que es muy pronto todavía. Y noto la orden incipiente sobre mí. Piense que era su público. Que es lo que más vale. Noto la orden incipiente. Justo aquí. Rompiendo para querer llegar. A ver, vamos a mirar por esta zona. Ah, no veo, no veo. Porque están los bloques. Vale. Uy, han roto, ¿eh? Han roto. Hay bloques ahí que han sucumbido ya. Se están haciendo escalera, tío. Es que son bloques de... De baldos, ¿ah? Y claro, no van a durar nada. Uy, mira. Un policía. Ase. No, para abajo. ¿Por acaso? Desde aquí no, ¿no? A través del bloque me desmayé. Nada. Están todos debajo, ¿eh? Uy, mira, mira, mira. Se están rompiendo aquí esta escalera. Hostia, mira dónde están, chaval. Mira dónde están. Aquí, ¿eh? A ver. A ver. No, están... Están, claro, es que están rompiendo la pared y están haciendo la escalera. Joder, todavía me toca ir, ¿no? No sé por qué hagas toda la bala contigo si te vas a regenerar. Big moment. No le queda nada de vida. Vamos a bajar la bicicleta. Por si lo que pudiera pasar. Vale. Tengo miedo. Tengo miedo. Puede pasar cualquier cosa que hago. Todavía nos quedan cuatro horas. Y es que los oigo aquí. Están justo debajo, pero es que los oigo aquí. Hay una Big Mooma aquí también. Voy a quedar aquí. Esto es lo que os dije, ¿no? Que va a haber huecos que van a romper y que se van a quedar pillados intentando llegar. Porque a no ser que tiren todo el edificio, va a haber un momento en el que no van a poder escalar tan fácilmente como podría ser. Pero cuidado que estoy viendo que se acercan más de lo que yo he pensado, ¿eh? Mira, mira, mira. Aquí están, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Si van rompiendo como están rompiendo, en principio no deberían de poder subir. Pero como me tiren, me la han liado. Es que como cruje todo, ¿eh? No, a ti no. A ti. ¿Qué estás ahí esperando? No sé muy bien aquí. Es que el suelo me da miedo, tío. No sé cuándo va a crucir. Eso. Dale. Bueno, hay que recargar, por tanto. El AK no lo voy a usar, tío. Sé que tengo más y tal, pero... Bueno, no lo voy a usar tampoco, ¿no? Porque no lo voy a usar. Sobre todo ahora que el rifle ya casi ha muerto. Vamos a utilizar el AK. Venga, un poquito. O sea, además, nosotros no habíamos estrenado el AK, ¿verdad? Que yo recuerde. Mata mucho. Estoy pegando al pecho a la mayoría y mueren bien. Mueren muy bien. Un montón de daño lo que hace acá, al parecer. Cuidado, no es mejor el AK que el rifle, pero con diferencia. Espérate, voy a esconderme un momento. Vamos a mirarlo, porque este tiene daño 44, que está reducido porque tiene el silenciador. Y este tiene daño de 39, que bueno, quizá esto le hace un poquito más... ¡Hostia! Le hace que tenga un poco más de daño, ¿verdad? Flipa, ¿eh? Al final me tiene en el edificio, cabrones. ¡Moritos! Eso sí, ¿eh? Se vuela la vida de la AK. De las balas. No explote. Vale, ya no gasto más, ¿de acuerdo? Porque tengo muchas balas, pero prefiero ahorrármelas. Ya sabéis que es muy difícil conseguir hacer munición. Luego ya la podemos lootear, pero hacer munición es muy difícil. Y la idea está bien. Ten balas y tener rifle. O sea, que ahora mismo lo que nos queda es básicamente sobrevivir. Tres horas por delante para sobrevivir a la horda. Voy a ir moviéndome un poco por el prefab para que los zombies intenten romper otros sitios y no siempre el mismo. Suele funcionar. No parece que estén midiendo bitters ni nada de eso. Vale, el rendimiento va horrible, evidentemente, como siempre. Porque ya sabéis que esto no ha mejorado mucho con el tiempo. Voy a dejar aquí un momento. Que siempre hay que estar en contacto y que pueden llegar a mí. No nos hemos dejado ningún cofre por aquí, ¿no? No. Mira papel. A ver el papel. 15 de papel y un hacha menos. Ya nos haremos otra. ¿Se han movido? No, no se ve nada por aquí. No sé. Tampoco puedo irme y perder de vista dónde están intentando romper. No, porque es que ahora oigo que están rompiendo también por esta zona. Lo cual está muy bien. Pero claro, no se despistan ellos tampoco, ¿eh? O sea, ellos si ven que hay una oportunidad, la van a aprovechar. Toda la parte de abajo va a quedar esquilmada. O sea, la van a reventar. Mira esa. Yo no sé. Espera, que vamos a intentar acabar con su sufrimiento, tío. Está súper jodida la bombilla esa, tío. Aquí unas bombitas, ¿verdad? Oh, unas bombitas aquí. Va a haber que hacer un farmeo legendario de materiales para poder tener bombas y tener de todo. Si no, es que no... Uf, es que si no, nada, ¿eh? Me muero de hambre, tío. No, el personaje no. Yo. Yo en la vida real. Dame de esto. Al menos tú no tengas hambre. Coño, aquí se ha roto un cacho, ¿no? Esto tiene que ser todo un vomitado. Aunque no hay trozos. Pero, mira, mira, sí, sí. Me están tirando el prefab. Me están tirando el prefab. ¡Hostia! Bueno, vamos a vivir en este lado de aquí. Que está un poquito más a salvo. O por lo menos está más lejos de la zona donde parece que la están liando gordísima. Porque no me interesa caerme al abismo, la verdad. Te soy sincero. Voy a poner la bici aquí, que está más cerca de un botón al que llego. Pero locurón, ¿eh? De todos modos, se está cayendo raro, ¿no? Porque está cayendo aquí. Claro, tampoco sé muy bien... Sí, porque si esta es la escalera, es justo la zona donde está la puerta de acceso lateral. Donde hemos subido al edificio, ¿no? Entonces, a ver cómo va. Es que como vea uno por aquí, me va a dar un bichazo que voy a alucinar. Hombre, aquí no han roto nada más. Pero claro, si están rompiendo columnas y tal, que están haciendo justo en esta zona... Al final, colapsa el edificio. Molaría... 3.47. El edificio colapsa. Anda, que no molaría eso, ¿eh? Es que ahora todavía hay una horita para eso, pero puede que llegue. He hecho de menos las bombas. ¿Con qué se repara esto? Con el Ripper Kit, supongo, ¿no? Porque si tengo Ripper Kit y me deja utilizarla... Ripper Kit. ¿Cuánto daño hace de base? Hostia, 61 está muy bien, ¿eh? Más que el Rift Play y que el AK. No voy a ver ninguno así a la vista para meter... ¡Pum! En la boca. Mira, 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 ya han salido, ¿eh? Hay muchos metiéndolo a la pared. Esta pared ha muerto. Vale, no, por aquí nada. Bueno, la idea después de la horta va a ser hacer un montón de minería. Para subirlo primero en la habilidad de picos. Y poder hacernos picos y palas de metal. O sea, herramientas de metal. Y sobre todo para tener un montón de ingredientes. Tanto para hacer el acero, que ya nos viene... Nos va haciendo falta el acero. Y poder hacernos también la gas. Con el que poder hacernos un poquito de... De monotops. Y pólvora, tío. Que eso es con nitrato y carbón. No sé qué carbón, pero con carbón también. Hostia, le he dado... No, no le he dado mal. Mira, mira, mira. Se están pirando, eh. Ya no saben dónde pegarle, tío. Que mongers, eh. Me encanta. 255. Y aquí a valletazos. Porque es que no... O vallestazos. A valletazos es lo que me va a tocar después en la cocina. Ahora, ahora, ahora viciarse. A ver, porque... Hostia, está yendo muy mal el rendimiento. No sé si es que hay muchos zombies, pero me está yendo muy mal. Este ya lleva una... Una entorpecho, eh. Claro, ya vamos subiendo puntos en arquería. Porque estamos ahí a tope, dándole caña a los zombies. Y se nota. O le he dado, tío. A ver, sí. Es que a más suena cuando le he dado, o sea, está claro. Ahí, he fallado enormemente. 3, 14. 16. A ver. Y este, este es nuevo, ¿no? Ese es un policía, pero ese es nuevo. O no lo vemos casi nada, la verdad. Porque sí me suena haber visto policías. Policía es mujer, de hecho. Pero no... No me suena haber visto ese pavo. Puede que sí, pero... Muy poco. Bueno, ya, ¿no? Porque al final tampoco quiero quedarme ellos sin virotes. Creo que me los puedo hacer. Pero voy a que mirar. A ver. Vamos a buscar. Sí. De hierro sí, que es un poco que estoy utilizando. Y me puedo hacer muchos porque juraría que de esto tengo. De todos modos, no es problema. Porque como se puede hacer en la fragua... A ver. Sí, 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 sí. Vale, son gratis. Son gratis. Se los vamos a gastar. Tenemos en casa y... Además que no se necesitan plumas ni nada. Solo palos. Que era por no ir a... Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ahora es cuando van a salir los buitres, ¿no? Porque me monto en la bici. Os lo dije. No ha sido 47. Ha sido 38. Qué cabrones, tío. Sonaba demoledor, además, por ahí. Me najo de la base. A dar vueltas que no me están siguiendo, ¿eh? Mira, aquí viene un demoledor, tío. Míralo. Ya sabía yo que sonaba demoledor. 3.45. Se están dando la vuelta los bongolos de ellos. Cuidado porque puede venir gente de frente y en todo ello estoy perdidísimo. ¡Eh, eh, eh! Que te acercas, que te acercas. Hostia, ¿eh? Tengo un largo pasillo por delante para hacer como que me siguen de espaldas. Viene buitre, tío. Híjole de puta. Ya me han tirado el buitre, ¿eh? Ya me han tirado los buitres. Vale. En cuanto me tire el buitre me lo han liado. Correcto. Acá. Buipe uno. Muere. ¿Me está disparando un buitre? ¿Lo he irradiado? ¿Puede ser? ¿Eres tú el buitre irradiado? Sí, sé que estás cerca, sé que estás cerca. Apártate de mí. Tres balas. Recargamos. Vale. Ya no deberían de correr, pero... Es que son muchos, ¿eh? Y los he irradiado. Salud, el buitre, tío. Que estoy irradiado. Quieto, quieto, quieto. Te emocionas. En el mismo caso, el rifle no pasa nada. No pasa nada. Vale, vámonos. Corriendo por aquí. Hay un montón de gentuza ahí al frente. Voy a atravesar a todos los que pueda. Tengo esta mina. Nos vamos. Nos volvemos al prefab, por supuesto. Y ya desde ahí resolvemos. No, no creo que pueda montarme el bici, pero lo voy a intentar. No, no me he dejado. A ver, cógela, tío. A ver, ha quemado. Venga, tío. A morirse. No sé si está muerto, pero ojalá. Vale. Hay que hacerse un bloquecito y una escalera. No me da tiempo. Salimos. Vale. Con esto. ¡Hijo puta! Como se ha movido ahí, ¿eh? Que cuando vas con un poco de lag sabes dónde estaba, pero no dónde está. Nos vamos. Nos movemos. Cuando pillas un trocito de nieve del suelo estás perdido. Automáticamente te deletean. Vale. Salto. Salto. No, no. Salto. Ahí. Esperamos un poco. Curate, por favor. No. Tiene caída y no le va a dar ni con él. No sé si me puede dar desde aquí. No lo tengo claro. El buitre se ha perdido y muchísimos zombies también. No sé por qué. Pues sé. Quiero llegar. Yeah. Vale. Muerto el irradiado. En principio ya estaría. Ya nos hemos pasado la horda. Ahí al límite. El final ha sido apoteósico. Bueno, tenemos un montón de gentuza por ahí, pero no tanta como parecía. Los demoledores tienen pinta de haber desaparecido. Bueno, me voy a sacar la bicicleta. Me voy a acercar al prefab a ver si han soltado algún loot. No lo creo, ¿vale? Nunca sueltan mucho loot, la verdad. Las hordas estas son un poco así como... Pues de aquella manera. Pero bueno, si hay, pues lo pillamos. Sí, lo he dicho. No queda una mierda. No quedan ni las columnas del edificio. Casi lo tiran entero. Vale, pues ya veis. Ya veis. Un edificio, una horda. Porque es que no aguanta más. Bueno, pues volvemos, ¿no? Matamos a los que queden aquí en el paseo. Aquí en la carretera. Que parece que no quedan muchos ya. No sé qué hora es, pero... Quizá podríamos intentar hacernos una misión y ya estaría. La tenemos justo yendo de camino. Voy bien. De todo lo que tenía. De comida, de agua, etcétera. Estoy fastidiado, pero me he puesto la venda y ya se me curará poco a poco. Y los zombies han desaparecido todos. Vale. Pues mira, vamos a pillar esto. Que pueden tener cositas interesantes como las mochilas de antes. Tenemos un poquito aquí de curación. Y me resulta raro que hayan desaparecido todos. Los zombies están rápidamente, ¿no? Un poco raro. Bueno, pero como os digo, tenemos aquí la misión justo enfrente del vendedor. Prácticamente un puto oso enorme a la puerta, tío. Me cago en la hostia. Voy a llevarme el oso lejos, tío. No me queda otra. A lo mejor es pacífico. A lo mejor es pacífico solo cuando le miras. Si le das la espalda, te mata. Puede ser, ¿eh? Eso pasa. Sobre todo cuando estás a la puerta de una... De una misión. ¿Cómo llevo el inventario? Vale. A ver, ¿en lo que tal el oso? Vamos a reventarte a ti. Quiero meterle con sigilo al oso y llamar su atención. A ver. Muy casi, ¿eh? La calaca. Lo que no me mola, tío, del todo, no es engancharme yo, sino que los zombies no se enganchan. Y eso es un poco fastidiado, ¿eh? Te deja todo vendido. Vale. Dos y medio y le hemos bajado de la mitad de la vida, ¿eh? No está nada mal. Lo único es que, bueno, nos tenemos que alejar y tal. Sí, no me sigue. Me bajo. Me agacho. Hostia, cómo corre el fulano, ¿eh? Móntate ya, por favor. Está pegando al vendedor. No sé por qué. No. Estoy... Bueno, en sigilo. Estoy en posición de sigilo, pero al 100%. Está claro que el oso sabe dónde estoy. Aunque no lo tiene muy claro cómo llegar hasta mí. Lo que no sé es por qué no lo tiene tan claro, habiendo un pasillo tan gigante como el que tenemos para que nos masacre. Bájate. Uf, ni de coña, ¿eh? Es que qué cantidad de vida, chaval. Yo creo que venía jodido el oso ya. De todos modos, lo he alejado bastante como para entrar en la misión, así que es lo que vamos a hacer. Irnos a la misión. Si no, no la vamos a hacer nunca. Vamos a dedicarnos a matar al oso que tarda un trillón de años. Y sí, nos da un montón de carne, pero se pone mala. Quizá lo más importante ahora de los animales cuando les lootemos no va a ser la carne, sino que va a ser la grasa. Que nos podemos hacer ahí todo lo bueno, que es la lata de Sam. 15 de comida que da. Que no es mucho, pero es mucho más que cero. Hola. ¿Vosotros sois los de la horda? Porque sois bastantes. No, no, en el camino, en el camino. Que ya veis que pilla un montoncito de nieve y ya es una liada. Oye, pero son muchos, ¿eh? Si es que ahí hay más, tío. Yo creo que estos son los de la horda. No hay ferales ni nada de eso, pero... Uy, qué torta más buena me lleva. ¿Sabéis lo que estaría guapo? Unas flechas especiales, ¿vale? Que fueran especiales. Un poquito... Uy, un feral gordo, además. Unas flechas especiales que te costase a cero, quizás. Pero que dieran sangrado, macho. Eso estaría más guapo. ¡Hombre! El loot de la horda, gente. Ya ha caído. Salta. Me gusta porque este tío no es como los leñadores, ¿no? Este sí que se frena. Hostia, otro feral. Están los de la horda aquí, ¿eh? Quizá no me quede. Quizá no me quede tanto como yo pensaba. Que si les puedo separar y tal, teniendo en cuenta al oso... ¿Tabó que pasa tanto? A ver. Quizá sí se ralenticen un poco, ¿eh? Casi. Le meto ya, tío. Le meto ya porque estos si no duran un montón. A ver. Tenemos otro feral, pero de las blanditas. Esta yo diría que se muere sola. Va. Big mama. Fijo. La coña. Toma. ¿A cuánto te has quedado? Se aguanta que flipas. No. No se va a morir, ¿eh? Una... Ah, sí, 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 sí. Le he aguantado suficiente el corte. Vale, guay. Pensé que no iba a morirse ni de coña, ¿eh? Muchos zombies, ¿eh? Habéis visto al que viene por aquí corriendo, ¿no? Supongo que será un feral. Sí. Así es. Tú también eres feral, sí. Vaya, ostras, ¿eh? Mira. Para potabilizar el agua hay un poquito de latón más. Balas. Guay. Bien. Bueno, vamos a intentar acabar ya con estas. A ver si por fin conseguimos entrar en la misión. Que nos está llevando un triunfo, ¿eh? Ah, mira. Este tío es nuevo también, ¿no? Uno de los hombres raros combis aleatorios. Vale, genial. Pues ballesta en mano. Abrimos la misión. Y para adentro me quito la luz. Y a ver si conseguimos pasarnos esto con todo el sigilo posible. Siempre y cuando le puedas dar, ¿no? Vale. Se han enterado bastante. Diría que casi todos. Son solo tres en principio. Vale. Es que había oído algo. No es el oso, evidentemente. Pero es que hay un par de zombies allí. Tampoco me quiero ir mucho del prefab. Que pierdo la misión. Otra más. Mierda. Y ha conseguido salir. Hay que más atrapa. La boca. ¡Oh, qué guapo ese! ¡Vámonos! ¡Ay! Destroyer el cuchillo, ¿eh? ¿Cómo no? Vale. Cierro. Agacho. He visto alguno ahí escondidillo. Venga. De puta madre. Un locket. ¡Me cago en la puta! No sé dónde estaba, tío. Por eso me he cagado. Está saliendo, ¿no? Vale. Ahora ya ha salido. Uno. Y dos. Se mueren bien, ¿eh? Se mueren bien por suerte. Estos dan... Fuad. En la grasa, sí. Y la piel, tío. Sorprendentemente dan piel. No sé de qué, pero dan piel. Vale, huesitos. Huesitos. Ahora ya me mola que me den huesitos, ¿eh? Ahora ya no me parece una mierda de luz. Ahora empiezan de comer. Mira, vehículos. Muy bien, tío. Eso sí que está guay. El hacha, ¿verdad? El hacha, tío. Tiene que haber traído el hacha. Eh, estoy intentando romper esto. Pero acero no se rompe. ¿Cómo que acero no se rompe? No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Me voy de aquí. Uy, mierda. La he cagado. A ver si viene uno rápido y si no... Ya lo voy dejando pasar. Qué cerquita parece que está ni qué lejos a la vez, ¿eh? Están abajo, ¿verdad? Tienen que estar abajo, tienen que estar abajo. Vale, pillamos la munición. Nueve de escopeta. Bueno. Menos de una piedra. Están abajo, tío. Vale, hay que romper. O bajar. Si me tiro, no subo, ¿eh? Vamos a poner primero unos bloquecitos para poder subir a gusto. Uno. Y dos. Mira, mira, mira. Ya sabía yo que esto iba a pasar. Yo lo sabía. Lo que pasa es que no llego. Es el único malo. Pero bueno, como pueden subir, vamos a observar por dónde. Esto, mira, hasta va a romper aquí donde pone ripoff. Va a acabar rompiendo. Cierrate una puerta. Cierrate la otra. Y si salgo, sé por dónde salir fácilmente. Hola. Ya que os habéis levantado todos, me prendo la luz. Estás muerto. No está muerto. Ahora. Vale, hola. ¿Se ha perdido algo? Esto está duro, ¿eh? Cuidado. Esto está duro. ¿Se ha caído? Qué guardarte que tengo, chaval. Muere. Tú, sube. Sube un momento. Sé que esto es peligroso, que me voy a llevar un tortón. Yo lo sé. Tienes problemas ahora. Me queda alguien. Me queda alguien que tiene pinta de estar fuera, pero... O enganchado en algún lado. O que esto es mucho más grande de lo que parecía, claro. Mierda, para mí. Amigo, que... Ah, no. A ver, esto es el loot. Mira. Ah, mira. Encontramos un poquito más de munición. Uy, munición. Qué bobada. De dinero. Y ya está, ¿no? Me queda pillar el último zombie, que no sé dónde está. Creo que son dos. Nada, imposible. Es la última ganzúa, tío. Se acabó. A partir de ahora con el pico. A ver, ¿qué se puede hacer? Pero no quería yo romper el pico, porque es que no solo es esta. Es que tengo otra. Tengo aquí otra más. Entonces, si la... ¿Cuánto le quito de vida? Muy poco, tío. Voy a romper el pico y no me interesa. Me interesa utilizarlo para la minería. Vale, tenemos aquí dos cositas que mirar para poder abrirlas. Vamos a buscar a estos zombies que están no sé muy bien dónde. A ver, sube, sube. Me interesa el cuchillo. Salen arriba. Aquí hay un buiter, mira, este es. Uno. Vale. Falta otro. Mira, este otro. Aquí hay otra. Qué raro, ¿no? Qué sitios de spawn más extraños para estos zombies, tío. Guay. ¿Dónde está, tío? Está enterrado o algo. Están bicheados en el suelo, ¿verdad? Están bicheados en el suelo. Voy a echar un vistazo, pero yo creo que esto está más bicheado. Podría ser que se pudiera ir por ahí, pero no. Desde luego no. Y no hay más espacio. Estos se han quedado pillados en el... Dentro del suelo, tío. Eso es una mierda, eh. No voy a acabar para matarlos. Me he dado toda la pereza del mundo. Ahí parece que se ha caído uno, pero se lo había pisado al soldado. A ver. Sube. Sube bien. Joder. Sube bien. Ahora. Sube. Está aquí, tío. Es que está aquí. Justo aquí. No tengo pala. Joder, qué mierda esto, ¿no? Salid, cabrones. Y es que hay otro también. Están enterrados, tío. Me voy a hacer un TCL y los voy a matar con un TCL porque no... No tengo pala. No voy a perder la misión porque esta gente se ha quedado topillada. Joder, qué mierda esto, ¿no? A ver. Fly mode. No, fly mode no es. Sí, fly mode y otra cosa. Fly mode y no colisión. A ver. ¿Ves? Mira, 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 mira. Bueno, este... Nada, es que este ni siquiera ha conseguido salir del suelo. Uno. Y esta de aquí que está más pillada también. Consigue salir. ¡Oh, dolor! Casi te mato ya, ¿verdad? Vale. Vaya mierda que se queden pillados los zombies, ¿no? Es un poco de aquella manera. Fly, no colisión. Y ahora nos quitamos el DM. Y tenemos la misión completada. De aquella manera, ¿vale? Ya lo sé. Pero, ¿qué queréis que hagamos? No vamos a perder una misión porque se joda el juego, ¿no? Ya que nos dan la oportunidad de desestropearlo. Pues, como buenos fixers, lo arreglamos. Winchester Barroom. Liberty Bank. A todo esto. Era una movida de gold rush, pero nada de oro, ¿verdad? Se ve que se lo han gastado todo en la cantina. Vamos a cobrar. A ver qué nos dan. Eso. Iron Sowell. Iron Sowell es lo que me voy a llevar. Muchas gracias. Oh, y hemos pasado de tiers. ¿Nos llevamos qué? Farm Bundle. Ranged Mods. No, yo creo que nos vamos a llevar los duques, ¿eh? Los duques. Any job. Nivel 2, evidentemente. Porque todavía no vamos por el nivel 3. Quizá pillamos una misión de nivel 2. De momento. Clear zombies. Aquí mismo. Y nos vamos para casa, gente. A dejar todo el loot y todo. Soltamos rápidamente. Ahí estaría. Tenemos cositas que podemos utilizar. Como esto de aquí. Que le podemos colocar... A ver. ¿Dónde quedaría guay? Aquí, ¿no? Nada más entrar y ver aquí lo del bar health. Pero claro, es que está flotando. No mola nada eso. ¿Por qué flotas? ¿No flotes? Aquí. Claro, aquí. Es que flota. En este lado flota. Nada, pues lo ponemos en esta zona. Ya estaría así. Lo vemos siempre que vayamos a ponernos con las potis. Tenemos aquí el health bar a tope. Muy bien. ¿Qué más tenemos para colocar? Tenemos los fler. Tenemos la pala que la pala se va a venir conmigo. Tenemos también una modificación que vamos a colocar en el cajón de las modificaciones. Comida que hay que dejar en el frigorífico. Esto que se va a la basura. Esto es mejor que lo que tengo, ¿eh? Me lo pongo. Y esto lo rompo. Debería haberlo mirado antes. Rompe. Un momento. No tiene nada, ¿no? No. Vale, pues me lo pongo. Esto lo tiro. Los flers al varios. Y esto también lo vamos a dejar, como os digo, colocado. Vamos a pillar las comidas. Qué gusto, ¿eh? 11 sandwich foods. Nada mejor. Vamos a meter... Bueno, a ver. Nada mejor. Hay un montón de cosas mejores, evidentemente. Pero bueno, de momento esto. Vale. Ya iremos a por los... A por las aguas. Hay que poner esto aquí. Y esto hay que darle una X. Y dejarlo vacío. Tenemos que hacernos agüita, ¿eh? Que ya no tengo. Y es importante. Nails. Fabricar. Así me lo quito de encima. Fuera. Fuera. Dejamos todo lo que se pueda. Correcto. La cooking pod la ponemos en el varios. Y deberíamos tener un par de aguas. O cinco, ¿no? Pero no hay. Habría que hacerlas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Vamos aquí a funcionar. Así lo dejamos todo haciéndose. De momento... Eh... ¿Qué pasa? Ah, claro. Que voy a quitar el cooking pod. Claro. Tiene razón. Ah, mira. Podemos hacer aquí también todo. Lo podemos hacer todo aquí. Bueno, no parece. Pero no lo sé. A ver si yo hago así. Claro, no lo puedo. Parece que sí, pero luego no. Cinco. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Vale. Ya miraremos a ver si se puede hacer o no. De momento, gente, nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un buen día. Nos hemos pasado la horda, aunque de milagro, porque al final ha sido una catástrofe. Menos mal que teníamos la bicicleta preparada en el cinturón para eso, para seguir corriendo. Y al final los zombies no nos han seguido tanto como podían habernos seguido. Los buitres nos han respetado un poquito, a pesar de que eran buitres irradiados. Bueno, dos de ellos al menos de los tres. O sea que, sí, la mayoría. Nos hemos hecho una misión bugueada, que la hemos desbugueado de la manera que nos dejan Seven Days. Y el próximo día nos iremos a minar. Hay que minar un montón de materiales. Es intentar subir de nivel al pico, porque el pico nos queda un rato para subirlo de nivel. Pero es importante, porque estamos a dos. Ah, no. ¿Cuál era esto? Ah, sí. Aquí, ¿no? Bueno, no lo sé. Aquí nos dice que necesitamos el nivel 40. De Mining Tools. ¿Vale? O sea, esto. Nos faltan dos niveles. Y con dos niveles podríamos subirnos un puntito aquí para hacernos las herramientas de hierro, que es lo importante. Algo que dure y que nos permita sacar buena cantidad. Pero eso, gente, va a ser el próximo día. Así que nada, si os mola el contenido, compartidlo, suscribiros, dadle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.